Hola, audio libre. Buena pregunta esa. Da miedo pensar que no hay nada después de la muerte, ¿eh? Pues ve pensándolo, ve asumiéndolo, porque el error más garrafal del ser humano es creernos más que una simple hormiga, por ejemplo. Tanto la hormiga, cuando muera, como tú, cuando muera, va a ir al mismo sitio. Porque... a ningún lado. El alma no es más que una palabra que se ha inventado el ser humano para atribuir a esa energía que tenemos todos dentro, tanto nosotros como la hormiga. Y ya está, simplemente somos energía. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Podremos convertirnos en otra cosa, por ejemplo, en abono para el campo. Y poco más. Esto es un ciclo, un ciclo en continuo movimiento, como ya dijo Heráclito en su época, el filósofo. Y ya está, así que lo siento mucho, pero después de morir, simplemente nos espera la oscuridad. Un abrazo a Audio Libre.